Este 28 de Julio en las instalaciones del Canal Regional de Telepacífico se realizó la velada de elección y coronación de la Miss Afrodescendiente, donde nueve mujeres mostraron su belleza y su cultura afro para poder ganarse este preciado concurso. Las chicas hoy tendrán dos salidas de Vizcaíno, la primera salida es con el complemento de unos asesorios espectaculares para un opening, ellas lucirán un traje blanco súper espectacular que se les diseñó el concurso y pues a eso se le hace una puesta en escena pues con unos asesorios espectaculares, una línea de colores ámbar de cadenas, algo muy show que lo van a ver a ustedes cuando hagamos la salida de las chicas. Aparte de eso van a tener otra salida en traje de baño con unos diseños espectaculares que hacen un composite de muchas cosas, de muchos colores, de mucha trayectoria afro y se van a dar cuenta de la belleza que tienen esos accesorios y pues obviamente las chicas que son las galardonadas, ellas harán de la pieza algo mucho mejor. Un concurso como este es importante porque no solamente muestra la belleza de una mujer, sino que muestra lo que tiene aquí y lo que le enseñaron sus padres que está en su corazón. Bueno la experiencia ha sido increíble, conocieron unas personas maravillosas, todo lo que he aprendido aquí en el concurso ha sido muy enriquecedor y bueno estoy súper feliz, no se imaginan lo feliz que estoy. Bueno estos concursos sirven mucho para visibilizar, hablar de la inclusión, hablar de la inclusión de la mujer, de las mujeres afro y bueno pienso que son muy muy importantes porque hay una brecha que hay entre los concursos más populares y concursos como este, pero son muy importantes porque la niña, la niña que será mi afrodescendiente, esa mujer va a representar a los afro y va a hacer labor social en comunidades afro. Los colores y flores se mezclaron con la música y alegría del Grupo Guayacán. Lina María Hurtado fue elegida como la Reina Amis Afrodescendiente 2017, quien se encargará de realizar diferentes labores sociales con comunidades afro. La moda, la belleza y la cultura se sienten en Cali y en el Valle del Cauca con Miss Afrodescendiente. Esto fue un informe de Arte Sonando, arte sin refinar.